Hola chicos, ¿qué tal están? Bienvenidos una vez más al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos con el hashtag TeamFantasticGamers para ser parte del club. Hoy tenemos un nuevo serial de tablas y me acompaña en esta ocasión nada más y nada menos que Dipper de Gravity Falls. Bienvenido Dipper, por favor toma asiento. Chicos, yo sé que ustedes ya se saben las tablas, así que en esta ocasión vamos a cambiar nuestra dinámica para que ustedes estén seguros de que ya se la aprendieron muy muy bien, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a comenzar con la tabla del 2 y se las voy a preguntar salteadas, ¿ok? Quiero que hablen muy muy fuerte y me digan ¿cuánto es 2 por 10? 2 por 10 nos dan 20, muy bien, ¿y 2 por 6? ¿alguien sabe? Perfectamente bien contestado, felicidades al chico que contestó. Ahora, 2 por 4, excelente, muy bien, nos dan 8. ¿Y 2 por 9? ¿alguien sabe? Levante la mano, hablen claro y fuerte. Así es, son 18. ¿Y 2 por 1? Esa es muy fácil, ¿verdad? Así es, 2 por 1 nos dan 2. Muy bien chicos, ¿alguien sabe cuánto es 2 por 5? Es muy fácil. Así es, 10. Muy bien, estoy muy contenta. Todos aquellos que están contestando, los felicito. 2 por 7. 2 por 7 dan 14. Muy bien. Bien, ¿y 2 por 3? ¿alguien sabe? Esa es fácil, ¿verdad? 2 por 3 es igual a 6. Perfecto. ¿Alguien me puede decir chicos cuánto es 2 por 8? Sí, 2 por 8, 16. Muy bien. ¿Y 2 por 2? 2 por 2 igual a 4. Perfecto, muy bien. ¿Qué tal les fue chicos? ¿Se dieron cuenta que pudieron con la tabla del 2 al derecho y al revés? Espero que sí. Y si no, no pasa nada. Vengan, vamos a repasar rápidamente la tabla completa para que no se nos olvide. 2 por 1 igual a 2. 2 por 2 nos dan 4. 2 por 3 igual a 6. 2 por 4 nos dan 8. 2 por 5 igual a 10. 2 por 6 nos dan 12. 2 por 7 dan 14. 2 por 8, 16. 2 por 9 son 18. Y 2 por 10, 20 es. Muy bien. ¿A ti qué tal te fue Deeper? Espero que te haya ido muy bien, ¿verdad? Y a ustedes en casita, ¿qué tal les fue? Espero que sí. ¿Les gustó la dinámica? A mí la verdad es que me encanta mucho. Bueno, a lo largo de este serial vamos a estar preguntando las tablas salteadas para que ustedes reafirmen sus conocimientos. ¿De acuerdo? Muy bien chicos, yo me voy a quedar aquí en el salón de clases un ratito más. Mientras tanto, no lo olviden. Aquí les dejo más videos divertidos que deben ver. Y nos vemos en la próxima lección. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.